Noticia de arquería que tiene que ver con arqueros del club atlético argentino y la participación en un torneo que se estuvo realizando en Santo Tomé. Estamos hablando de esto que sucedió el pasado domingo 22 de septiembre en el torneo que organizó el club tiro con arco de la ciudad de Santo Tomé con tres representantes del club atlético argentino y los tres que volvieron con medallas doradas, con primeros puestos. Hablamos de Priscila Forastieri que obtuvo la medalla dorada en la categoría sub 15 en la distancia de 20 metros, Lucas Miranda en la categoría recurvo sub 18 distancia de 20 metros y Lucas García en la categoría raso escuela en la distancia de 30 metros. Además los últimos dos, Lucas Miranda y Lucas García recibieron medallas por pase de categoría. Felicitamos a Priscila y a Lucas Miranda y Lucas García por esta muy buena actuación en este torneo en Santo Tomé. De a poquito los chicos se están animando a competir. Hay que felicitar realmente el trabajo que está haciendo la gente de arquería de argentino y hay que estar realmente en un entrenamiento de arquería para ver el trabajo que hacen los chicos porque por ahí cuando decimos 20 metros, 30 metros, no nos dice mucho, no hay mucha sustancia ahí en mencionarlo, en decirlo. Pero cuando estás ahí y ves realmente lo que es esa distancia y que incluso hay distancias más grandes te das cuenta realmente del talento que hay que tener y de cómo hay que perfeccionar la técnica para justamente intentar que los tiros sean precisos. Porque bueno, no es fácil acertar al blanco y bueno, estos chicos, por lo que estamos viendo han tenido muy buenos resultados. Eso significa de que está sirviendo el entrenamiento que los vemos entrenando casi que a diario ahí en argentino. Ahora estaban entrenando, lo dije la otra vez, en la parte donde está la cancha de fútbol 5. Ahí están entrenando muchas veces los chicos del tiro o de la arquería, esta nueva disciplina que se incorporó en argentino en el pasado mes de mayo y que ya está teniendo muy buena repercusión. Y de la arquería nos vamos a un deporte que no te digo que es similar pero que tiene características parecidas. Y estamos hablando del tiro deportivo, un deporte que tiene más tradición acá en San Carlos y en este caso vamos a hablar del campeonato sudamericano de tiro que se está desarrollando en Lima, Perú donde hay participación argentina y que estamos teniendo buenos resultados de nuestros deportistas en este torneo de los chicos del tiro de San Carlos el pasado domingo, el pasado lunes y también tenemos algo de ayer martes con resultados importantes en este vigésimo primer campeonato sudamericano de tiro que como decíamos se desarrolla en la capital peruana. Santiago Serra es el que se destaca en su primera participación internacional en la categoría junior obtuvo la medalla de oro en la categoría rifle de aire comprimido. Atención con Santiago que está creciendo muchísimo con muy buenos resultados cada vez que hablamos de él siempre destacamos sus actuaciones y me da la sensación de que Santiago ya es un deportista que, bueno ya lo es en el presente ya es un deportista que tiene muy buenos resultados pero que se puede llegar a proyectar a nivel selección nacional digo, lo de Santiago es muy bueno. Más allá de que es muy chico y tampoco hay que apurar las cosas pero muy bueno lo de Santiago. Y Alexis Everard ganó la medalla de bronce en rifle en tres posiciones en la prueba individual y la medalla de plata en la prueba por equipos mientras que en rifle de aire comprimido obtuvo la medalla de plata en la prueba individual y la medalla de oro en la prueba por equipos. O sea que Alexis se llevó cuatro medallas en total. Muy buena participación de Alexis que a esta altura por supuesto que no nos sorprende sus buenas actuaciones. Pero además, ayer martes en la prueba de equipos mixtos de rifle de aire comprimido Alexis Everard junto a Lola Sánchez obtuvieron la medalla de oro. Así que, bueno, bien por Alexis y por Lola Sánchez, esta dupla argentina, cinco medallas en total para Alexis en lo que va de este campeonato sudamericano en Lima, Perú. Y lo de Santiago que, como decíamos, también muy destacado con la medalla dorada, el primer puesto en la categoría junior de rifle de aire comprimido. Muy buenos resultados, eso quise decir. Así que felicitamos a los chicos del tiro federal argentino suizo de San Carlos y a todo el equipo argentino por estas destacadas actuaciones.